La pequeña Nieves de 7 días de nacida fue presentada este martes ante medios de comunicación por el Zoológico Nacional de Nicaragua. Esta hembra de tigre de bengala es la primera que nace en cautiverio en el zoológico, a donde su madre Dalila llegó hace 5 años tras ser rescatada de un circo. Eduardo Sacasa, director del lugar, explicó que la madre de Nieves estuvo en tratamiento para poder dar a luz, pero no ha podido amamantar a su cría. Él está bien, pero lo que pasa es que como no mamó calostro, el calostro ayuda a la defensa, entonces ellos son prospenso a catarro, como ella ahorita tiene un catarrito de hace 3 días, lo estamos tratando. Nieves heredó de su abuelo el gen de tigre blanco, una especie en peligro de extinción marcada por una condición genética que elimina el pigmento del tradicional pelaje anaranjado de estos tigres, originarios del sudeste asiático, sin afectar sus distintivas rayas negras. La bebé bengala, que pesó 540 gramos al nacer y se espera alcance los 273 kilogramos, es alimentada cada 3 horas con leche tibia de cabra que le suministra Marina Arguello, esposa de esa casa, quien la tendrá a su cargo hasta que cumpla 5 meses. Nieves se suma así a otras dos crías de tigres blancos que llegaron en mayo de 2019 al zoológico nicaragüense procedentes de México.